¡Mire! Corriendo sobre el puente más alto de todo... ¡Wow! ¡Tiumbla! 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 ¡Ay! ¡Ay! Este es el puente más alto de toda Latinoamérica y el más largo de todo el Perú, con una altura de más de 900 metros y con una longitud de casi más de un kilómetro. ¿Te imaginas cruzar este puente colgante que atraviesa todo un pueblo entero? A más de 4.000 metros de altura, ésta desaparece en los cielos y montañas del Perú profundo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, ahorita nos encontramos justo en la frontera o en el límite de Junín y Lima. Miren, esto es una zona de altura que se llama Abra Chaucha. Miren este de ahí. Y estamos a una altitud de 4.700 metros sobre el nivel del mar. De aquí para este lado es Lima y de acá para allá es Junín. Justo me he bajado aquí porque ahorita estoy con dirección hacia el puente más alto de todo el Perú. O prácticamente también se podría decir el más largo de todo el Perú. Miren, aquí hay otro letrero que dice Bienvenidos a la Reserva Paisajística Nor Yauyus. Yauyus ya pertenece a la región de Lima. Cochas nos dice. Justo debajo del letrero encontramos unas pequeñas apachetas. Este de aquí, este de aquí y allá unos cuantos más. Como estamos en una zona de altura, no sé si ustedes logran ver cómo está cayendo la nieve. Miren ahí. Hace demasiado frío en este lugar. Miren, la nieve está cayendo. Miren, ahí está el auto que nos está llevando. Obviamente que es mi amigo. Y bien, ahorita vamos a ir con dirección hacia el puente más alto de todo el Perú. Y bien, ahora ya tenemos que irnos de frente hacia el puente más largo de todo el Perú. ¿Cómo estás, Chibal? Más alto. ¿Más alto? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo te va? Con gusto estar una vez más por el canal de Yau. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende la hora en la que nos estén viendo. Como dicen yo, vamos a ir al puente más alto que se llama Tinko o Tinko, no me acuerdo el nombre. Pero ahí estamos. Vamos a darle. Tinko o Tinko o Tinko o Tinko o Tinko o Tinko. Después de un aproximado de 20 minutos del límite Junín y Lima, acabamos de llegar al anexo de Tinko y Ahoricocha. Este pequeño anexo pertenece al distrito de Alís en la provincia de Yauyos, obviamente de la región de Lima. Y miren, ahorita nos encontramos justo en la plaza principal de este pequeño pueblito. Miren allí, las casas están hechas a veces de calamina, casi en su gran mayoría. Miren allí, este lugar es una zona minera. De todo hay peplomo, zinc, cobre. De Ahoricocha a Chaucha. Y de Chaucha con tren a Loroya. De Loroya ya salía fundido y el metal, en barros ya. Ahora está expuesto, purito, mineral ya, separado ya por todas las cosas. Plomo, zinc, cobre. Ya aparte, aparte, porque ya tiene una concentradora acá arriba. ¿Ahora sigue funcionando este puente? Sí. ¿Sigue funcionando? Sí, por comparación. Justo en la plaza, casi en una esquina, hay una bodeguita llamado Tío Juan y aquí es donde se compran las entradas. Ahí está el boleto. Comité turístico Tinco, Alice Yaoyos, Lima. Puente de Aventura Tinco. Nos ha costado 5 soles. Bien, ahora ya estamos con dirección a la montaña para cruzar el puente más largo y a la vez más alto de todo el Perú. Salimos desde allá, que es el pueblo, y tenemos que atravesar por este camino que nos lleva hacia allá arriba. Hemos caminado un aproximado de 10 a 15 minutos y miren dónde queda el pueblo. Cada vez se hace más pequeño. Ah, un dato interesante. En este pueblo solo viven un aproximado de 30 personas, nada más. Estamos a unos cuantos pasos de llegar a la base del puente. Miren este de aquí. Miren estas torres gigantes que sostienen la base de todo el puente. De aquí hasta el frente tiene una longitud de un kilómetro aproximadamente. Eso es tremendo. Y miren, estas vendrían a ser la base de este puente. Y miren lo gigante que es. Y algo que puedo rescatar es que el material o el metal está bien conservada. Obviamente lo conservan los lugareños de este sitio. Miren, justo yo estoy en la base y en esta parte encontramos varias apachetas. Ahora lo que me pregunto yo es qué tan segura es este puente porque veo que de aquí hasta el frente son solo alambres, nada más. Cuerdas que están sosteniendo este pasadizo que se va de frente hacia el otro lado del cerro. Vean esta parte de aquí. Quiero que observen aquí se encuentra toda la base. Yo obviamente estoy más atrás y miren, todas las estructuras metálicas que forman es desde aquí. Y vean, ahorita voy a empezar a subir esta escalera que nos va a llevar hasta allá arriba. Esta es la primera parte y a ver, la segunda. Vamos allá. Son estructuras metálicas. Ahí estamos subiendo. Bueno, estamos a punto de llegar hacia allá arriba. Uy. 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 Muy bien. Llegamos, logramos subir hasta los inicios de este puente, del puente más alto de todo el Perú. con cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Mira, mira, grabe porque esto. Mira dónde voy a pisar. Mira, mira. Esto no es apto para cardíacos. No cualquiera puede subir acá. Quiero que vean esta parte. Ahorita justo estamos los tres, mi amigo Simbal, Franz y yo estamos aquí. Y miren, lo que yo me pregunto es que esto es estable. Miren, porque si yo me piso acá, ajá, los alambres a toda esta malla solo está sosteniendo alambres, nada más. Y son alambres delgadas, alambres 16, miren. Y están muy corroídas, miren. Vamos a dar los primeros pasos. Bien, ya di el primer paso yo. Siento que da miedo cruzar por aquí porque los alambres veo que son inestables. Sí, vamos, dale. Ya vamos. Vamos, vamos. Este va a seguir también, ¿no? Simbal, dale. Vamos, vamos. Con mucho cuidado, miren. Miren dónde estamos pisando. ¡Wow! Son solamente mallas. Miren los alambres que sostienen. Solamente alambres, nada más. Esto sí que da miedo. Esto sí que da miedo. ¡Wow! Mira, hermano, mira, mira, mira esto. El alambre. Está oxidado. Esto está loco, hermano. Vamos, vamos, vamos. ¡Miren! Acabamos de dar los primeros trotes corriendo sobre el puente más alto de todo. ¡Wow! Tiembla, 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 tiembla. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiembla, tiembla! ¡Tiembla! ¡Ay! ¡Tiembla! ¡Wow! Está temblando, miren. ¡Miren, miren! ¡Miren! Está temblando, amigos. ¿Crees que sea seguro? ¿Crees que sea seguro cruzar por aquí? ¡Temple, mira, hermano! ¿Qué es eso, hermano? Tipo temple, mira, mira, mira. ¡Temple! Mira, para que estires, ajustes aquí, entonces jala. Y todo este, el perno, corre. Porque al principio, supuestamente el perno estaba aquí al inicio. Igual esto, ¿no? Entonces, mientras que vas ajustando, mientras que vas ajustando, o dando la vuelta, va jalando más, va jalando más. Entonces, ajusta. ¡Ah, ya! Los cables, ¿no? Claro, hermano. Miren, aquí también, a unos 100 metros aproximadamente, hay una estructura metálica, lo cual hace que este puente no se balancee. Miren, aquí está firme, porque yo me he dado cuenta que allá abajo se balanceaba demasiado. se imaginan si uno de nosotros se cae para abajo y miren dónde llegaría. Son más de 800 metros hasta el río y miren lo pequeño que se ve tanto la carretera y el río y hasta el mismo pueblo yo creo que no llegaríamos vivos. Miren, estamos casi por llegar al centro de este puente, digo, a la mitad de todo este puente colgante, miren. Y da miedo cruzar esta parte. Para las personas que tienen miedo a las alturas no es recomendable que vengan a visitar a este sitio. Simplemente esto es una aventura muy extrema. Vamos a intentar hacer unas planchas a ver si se puede. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, da miedo. No sé quién será el loco o quién habrá sido el loco que ha puesto una bandera en esa parte de allá. Miren, esto es vacío, miren, se puede caer al vacío un resbalón y se va para abajo. Miren, ahí hay una bandera del Perú que lo han amarrado y obviamente con un palo todavía, miren, allá está amarrado. De aquí puedo decir que es un aproximado de 10 metros y alrededor es vacío nada más. ¿Tú qué me dices? Gateando llegó, gateando, mira, porque cómo va a sostenerse bien de ahí. Es peligroso. ¿Tú lo harías yo? No, no lo haría. Pero ese cerrado me diste que se quiera. Mientras voy caminando por este puente a más de 900 metros de altura, les voy contando algunos datos que logré rescatar acerca de estas estructuras metálicas o de este puente. Resulta que este puente ha sido construido por una empresa por Cerro de Pasco Corporation. Una empresa que se dedica a la actividad minera en el Perú desde muchos años y por esa empresa ha sido construido y utilizado como cable carril para transportar los minerales en baldes. Y eso era la función de este puente, transportar los minerales. Y otro dato que logré rescatar es que este puente ha sido construido por la misma empresa que construyó el puente de San Francisco que queda en Estados Unidos. Miren, Franz está muy atrás. y quiere tirar la toalla. Ya quiere regresarse porque aún nos falta demasiado. Miren. Wow. Acá ya suena ya, ya se ha oxidado. Suena óxido. Franz quiere tirar la toalla pero hay que seguirla de todas maneras. Dígame. Te rindo. Ya me voy ya. Te rindes. Sí. Listo. Chao. Ya, ya estoy ya estoy con la toalla. Bandera blanco, bandera blanco. Bien. Franz acaba de tirar la toalla. Se rindió pero nosotros aún estamos caminando. Aún no nos rendimos porque no llegamos aún a la meta. Seguimos caminando. Me da vértigo. Sí, miren la altura pero tenemos que llegar hacia el otro extremo. Miren. hemos llegado hacia el otro extremo. Por fin acabamos de llegar hacia la final del puente más largo de todo el Perú. es el más alto de todo el mundo y fue construido en los años 50 por la misma empresa que construyó el puente Golden Gate San Francisco en California de Estados Unidos. En aquel entonces la finalidad de esta era transportar la materia prima de la mina Yauricocha operado por la empresa Cerro de Pasco Corporation. Y bueno llegamos logramos cruzar por fin ya estamos aquí miren ahí pueden ver las torres de este puente y obviamente el otro extremo se encuentra allá abajo ahora nos toca regresar cruzar el puente damos los primeros pasos no sé si vamos a ir más rápido o despacio no lo sé o mejor rápido para sentir la adrenalina ¿Cómo estamos Petro? ¿Curaste? Sí ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Todo y tranquilo? Con gusto Sí un subidita por allá Sí Sí un poco nomás ¿Qué tal? ¿Solo? No ahí está una amiga pero se quedaba para que ya no quiso subir ¿No quiso subir? No ¿De dónde vienen? De Lima Ah de Lima ¿No? ¿Tú vienes de acá? No estoy de otro lugar ¿De Lima? Sí de Bancayo ¿Tus patas también son las que ya pasaron? Sí son ellos mis patas me dice que no lo hicieron No han tirado la toalla de allá nomás ¿O de dónde? ¿Por acá creo? Sí por acá de acá han tirado la toalla no quisieron más ¿Lo vas a hacer? Sí con fe Dale nomás Dale nomás hermano Nos encontramos también con otra persona que está tratando de llegar hacia el otro lado del puente nosotros estamos bajando a maratón y todo tranquilo aunque sí se siente un poquito de miedo pero ya nos acostumbramos Bien llegamos por fin hacia el inicio tendremos que bajar con mucho cuidado Bien Estamos a punto a punto de bajar Bien Por fin logramos sanos y salvos Simplemente esto es una aventura extrema en lo que sumamos también una experiencia más para el contenido y también para nosotros y qué más no agradecer a nuestros acompañantes a mi amigo Shinbal y también a Franz que me ha acompañado acabo de dejar su canal Solamente quiero decir que John está loco Sí y pues qué más decirlos pues gracias por haberme acompañado y suscríbete a mi canal en este botoncito de acá y pues sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video saludos para todos chau y chau Gracias por ver el video.